El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo, 10 de octubre. Usted está viendo Next, Canal 21, nos escucha a través de KW Continente. Hoy debo empezar sin más dilación. Felicitando a todo el equipo de Protección Civil. Hoy es el Día Mundial de la Prevención de los Desastres Naturales. Pero usted no está viendo el marcador. Nos acompañan, pues, don Ronnie Vargas y el profesor Víctor René Mendieta. Hoy, uno de los juegos más importantes de nuestra eliminatoria. Nos enfrentamos contra el verdadero gigante de la CONCACAF. Estados Unidos estará hoy en el Rommel Fernández y a ambos le doy la bienvenida. Ronnie, don Víctor René, bienvenidos a Entre Líneas, aquí en Next. Buen día, Víctor. Leyenda, lo hiciste venir acá un domingo. Un domingo. Pero yo creo que la ocasión amerita. Es bíblicamente libre. Bíblicamente, todavía. Bueno, bíblicamente debería ser un Shabbat. Pero bueno, vamos a dejarlo que el domingo descansemos el Domus Dei, como le decían los romanos, el Día del Dios. Pero lo importante es qué pasó el pasado jueves en el Estadio Cuscatlán. Ahí estuvo Karen Jordán. Karen, bienvenida a Next Noticias. Buenos días a ti. ¿Qué ocurrió en el Cuscatlán el jueves? Gracias, Fernando. Sí, ya nos encontramos desde el Hotel de Concentración de la Selección de Panamá, que recientemente retorna para lo que será su descanso luego de ese compromiso que tuvo en el Estadio Cuscatlán. Donde la selecta se queda con los tres puntos aquí en casa. Vamos a escuchar las palabras del presidente de la Federación Panameña de Fútbol. Ya esto terminó y hay que pasar en la paina y hay un partido el domingo. Entonces ahora mismo tenemos que pasar en el partido el domingo y más nada. Yo creo que había unas altas expectativas. Yo lo dije en varias ocasiones que había que tener cuidado con tener expectativas. Y el Cuscatlán demostró ser importante y un equipo que en casa se hace fuerte, como El Salvador, y bueno, tocará al cuerpo técnico y a todo su equipo trabajar, hacer los correctivos que tenga que hacer si lo ve así. Y bueno, un equipo de El Salvador que lo quiso, que lo peleó y se encontró con el gol y lo defendió y ganó. Y esas cosas pasan en el fútbol. El técnico habló de que no se podía culpar solamente a la cancha del resultado. Dijo que El Salvador lo superó en todas las fases del partido. ¿Algo más que le haya dicho usted, el técnico? No, yo no he pensado que la cancha fue el culpable. Yo creo que enfrente teníamos un equipo de fútbol y nosotros queríamos ganar. Pero ellos también lo querían ganar, hicieron las cosas bien y les salieron y ganaron. Y ya, y el domingo hay otro partido. Y ya en los próximos 10 minutos tengo que olvidarme de este partido y pensar en el del domingo. Eso es todo. Como pudieron apreciar compañeros, los jugadores al retornar al hotel no dieron ninguna de las declaraciones a los medios de comunicación que se encuentran dándole cobertura a nuestra selección. Sin embargo, Tomás Christensen en la conferencia de prensa escuchamos lo que dijo. Bueno, la verdad es que no es lo esperado, ni mucho menos nosotros veníamos aquí para intentar ganar el partido. Sabíamos la dificultad que había. Como dije en la anterior pregunta, el Salvador ha jugado muy bien. Nos ha ganado en prácticamente todas las fases del partido. Y tenemos que ahora aprender de esta derrota, ver cómo responde el vestuario. Que después de tres partidos muy buenos y perder este de la manera que la hemos perdido hay que digerirlo y hay que sacar buenas conclusiones. Pero son cosas que vamos a manejar internamente. Bueno, la verdad es que el hecho de aprovechar la ventana del descanso podía ser una opción. Quise darle un poco de continuidad a los once que iniciaron el partido por el hecho de que cambiamos el esquema y queríamos cambiar el partido teniendo más la posición, ser más fieles a nuestro juego. No buscar tanto el juego directo como la primera parte que fue un poco por culpa del terreno del juego. Fernando, eso es todo una cobertura especial de Next Panamá desde El Salvador. Ahora la selección tiene que estar ya de cara pensando lo que serán los dos compromisos que le restan en este mes de octubre. Un saludo muy especial a todos los amigos y televidentes de Entre Líneas. Bueno, lo importante es que cada juego es una historia, cada día es distinto. ¿Qué nos espera hoy? ¿Estados Unidos, el verdadero cuco de la CONCACAF? ¿Será un juego amarrado como el fuego mexicano en el cual, pues, dimos 60 minutos de Gabela y ellos casi nos acaban en 30 minutos? ¿Cómo va a ser el esquema de juego este domingo, Ronnie? Bueno, quiero arrancar saludando a toda la audiencia Entre Líneas. Parece un programa como de fútbol también, porque son líneas. Son líneas. Al final, líneas. Entre líneas, defensivas, media, grandira. Sí, también, ¿no? Si la bola entra a la línea o sale de la línea, para muchos técnicos como Víctor, si no entra, lo botan, ¿no? Y si entra, sigue con la chamba. Eso es. Y bueno, buen día a todos. Panamá va a cumplir en el día de hoy en el Rommel Fernández su tercer partido en casa, en esta ronda octagonal. Dos empates para la selección panameña y nos ha tocado empatar con los dos equipos que han ido a la Copa del Mundo anterior. O que han repetido dos Copas Mundiales, porque Costa Rica viene de jugar Brasil y Rusia. Y Rusia. Y México no fue. Y también la selección mexicana, que no para desde el 98 de ir a las Copas del Mundo. Entonces... En el 94. Bueno, fue en el 94, tienes razón. Entonces, cuando uno arranca analizando que estos dos rivales que van directo a la fase octagonal por el ranking FIFA, que repiten Copa del Mundo, que tienen este expertise de estirpe, el Panamá empata en casa, usted dice, bueno, por lo menos no nos ganaron. Pero una cosa es ver el empate y otra cosa es analizar realmente cómo se ve el empate. Y contra Costa Rica, y creo que es sabido, Víctor también lo comparte conmigo, Panamá fue superior, pero consiguió dejar escapar a Costa Rica. Sí. Y salió Víctor Costa Rica de una virtual derrota que no se dio. A la peor Costa Rica de los últimos 20 años. Sí, mucho tiempo. Y ahora con la selección mexicana, que vino hace poco, hace un mes, era un partido típico de México, que un tiempo para uno, un tiempo para otro, y que firman tablas, ¿no? Como si esto fuera que ajedrez. Ajedrez. Bueno, don Víctor René, ¿usted cómo lo ve? Yo creo que, lo dijo Ronnie, nosotros dejamos escapar a Costa Rica, tal vez la peor Costa Rica con la cual nos vamos a enfrentar, y un México que jugó a su estilo. Un tiempo para ellos, pues después las piernas nos terminaron flaqueando y terminamos, y ellos se llevaron dos puntos de aquí, un punto de aquí que bien podía habernos ayudado a nosotros. Sí, la verdad, bueno, primero que todo, buen día también a todos, a todos los televidentes, y como dice Ronnie, para hace temprano, para venir. Pero no importa, uno está anuente a este tipo de programas, así que felicidades. Nosotros, bueno, más que todo la selección nacional, aparte del trabajo que en su momento había muchas dudas, pero ha integrado un grupo importante, han asimilado la idea del técnico, el partido con, bueno, en ese momento con la selección mexicana, era muy llamativo, una selección que prácticamente le pasó por encima, el primer tiempo Panamá ya después asumió un rol totalmente diferente, le dejó la iniciativa a la selección mexicana, y bueno, por poco, de repente, nos pasó por encima en cuanto al resultado. Pero sí fue una selección que mostró cosas interesantes, y que, bueno, ahora, en el día de hoy, tendrá otro reto importante con la selección norteamericana. Bueno, lo cierto, profe, y es que me llama, pues, bastante la atención, ¿cómo ha cambiado el fútbol? Yo creo que usted, más que nada, lo está viendo, lo vio como jugador, lo vio como técnico, y ahora lo ve como comentarista. Sí. Y uno ve, por ejemplo, lo del Copa de Naciones. Pues, España contra Francia va a ser esa final. Y lo que me llama la atención es que el equipo de España es un equipo muy joven, un equipo realmente que sorprende, ganándole al recién campeón de Eurocopa, con unos muchachos a una velocidad, pero de vértigo. Es decir, eso se está repitiendo, ese va a ser el nuevo estilo de fútbol, de gente muy rápida, más que técnica y más que ese dribleo, y todo ese jogo bonito que nosotros estábamos acostumbrados antes. Lo que sí le podría decir, que aparte de todo el argumento que está mencionando, la Selección Nacional está jugando a un ritmo diferente. Sí. Y esto es llamativo para nosotros, para los televidentes, para los medios de comunicación, para todo el país, porque en su momento también habían dudas. Lo comentábamos cuando estábamos en un programa anterior, con el jeque acá, con Ronnie, y veíamos que le costó muchísimo a la Selección Nacional asimilar, digerir todo ese aprendizaje que traía por parte de Cristian C. Sufrimos mucho con las Islas, con los equipos del Caribe. Pero ya después, entrando en Copa Oro, se vio una selección totalmente diferente. Y ahí se vio claramente que era la asimilación de la idea de los nuevos jugadores, prácticamente, que no habían estado en la primera etapa con los Banas Islas, y asume el reto, el técnico, ellos, el liderazgo de muchos jugadores también, en cuanto a ponerse de acuerdo y saber de que ese modo de juego iba a ser beneficioso. Y hoy día se está reflejando con estos tres primeros partidos que se tuvo hace un mes atrás. Yo creo que todo el mundo quedó con un sabor de boca. Una imagen fabulosa. Pero lo importante, profe, y es, este tipo de juego no se podía haber hecho ni con Valoy, ni con Blas, ni con ese grupo de personas. Y yo creo que una decisión de sacar al Mazinger también era para darle velocidad a una selección que... Cuidado que vuelve. Cuidado que vuelve. ¿Román? Sí. No lo descarto porque puede que... No ralentizaría todo. No, porque... No haría todo más lento. No creo que los centrales de España, que viste jugar contra Italia, o los centrales de Francia, que ahora van a la final de la National League, de UEFA, sean veloces. Creo que la velocidad tiene que ir por los costados, por las bandas. Donde ahí se imprime esta variante de ataque que tiene hoy en día el fútbol moderno. Tomás Cristian se enviene de Europa. Tomás Cristian se enviene, tal vez, de la escuela española. Luis Enrique. Y especialmente de Barcelona. De Barcelona. Y el profesor... Yo tengo... Todavía no podemos adelantarnos porque la grandeza de algo... Si algo le funcionó a un técnico A que llegó a ser exitoso, llámese como se llame, y viene un técnico A igual o rojo con verde, y el verde tiene que asimilar lo mejor de este porque está manejando el mío personal. Pero eso es... Y aplicarlo a su método. Que todas las variables quedaran iguales. Pero no todas son iguales porque no tienes a los mismos jugadores. Pero en este caso sí. Es decir, yo puedo... ¿Qué más quisiera? Pero en el arco... En el arco de Panamá. Cualquier técnico de tener un once como el que tuvo el Barcelona en su mejor momento. Pero está siendo la misma selección. Fernando, yo sé que tú fuiste a Rusia, ¿no? Yo creo... ¿Fuiste a Rusia? Yo no fui a Rusia. Pero lo que sí es cierto es, y algo que a mí me llamó la atención, y yo creo que es algo que ustedes... Y es algo que les quiero preguntar. Después de todo, yo creo que sirvió haber ido a esa eliminatoria contra las Islas. Ahí fue donde el equipo fue... Claro, mira cómo está Costa Rica que no levanta cabeza porque no compitió con nadie. Fue directo a la fase octagonal. Y esa fue la preparación quizás... Un buen punto ese que acaba de tocar Fernando. Esa fue la preparación al aprendizaje de la nueva idea del primer mundo, como le llamamos. Los que damos la gatera, sí, sí, sí. Y se refleja en el primer partido de Copa Oro. Entonces, esa asimilación de ideas fue fabulosa, que no se notó. Que a mí me gustaría que usted me dijera, profe, porque ¿cómo uno le cambia la mentalidad a un jugador panameño? Porque esto es algo... Es decir, siempre se ha dicho que si nosotros traemos suizos a Colón, pues pensaríamos como suizos. Es decir, ¿cómo hacer que un jugador acostumbrado a toques largos, a ir el molote junto, pues juegue con esa disciplina como si fueran europeos? Bueno, primero que todo, la repetición diaria es fundamental. Pero lo más interesante, y a lo que quiero llegar, profe, porque al final la mayor parte de ellos está jugando en ligas americanas y en Panamá. Es decir, ¿cómo hacerle cambiar la mentalidad para que jueguen distinto en la liga y en la selección? Y un grupo importante está jugando en el fútbol europeo. Sí. Que no es que se le facilita al técnico, en este caso Cristian C, sino que le da la oportunidad de que ellos saben de que la dinámica y el juego que ellos generan, o que se genera ya en Europa, es totalmente diferente al que se genera aquí en Sudamérica o Centroamérica. Y al llegar él con su cuerpo técnico, porque es un grupo de trabajo que él está trayendo, hoy día tienen que cuatro o cinco son del cuerpo técnico de España. Cada vez trae uno nuevo. Exactamente. Cada vez que avanza una ronda trae uno nuevo de España ya. La falta que el jefe de prensa sea español también. No, sin broma. Él vino con uno y fue aumentando, creo que ha tenido tres más. Exacto. Analista de video, el otro preparador físico, el otro asistente técnico. El profesor comenzó entrenando con material panameño, con cuerpo técnico panameño y poco a poco... Yo creo que los confianza, hombre... Claro, porque están dando resultados. Están dando resultados. Y fíjense que ha integrado a jugadores interesantes, jugadores que no estaban en la primera, como le digo, en la primera previa. Y hoy día el trabajo, el trabajo sistemático y más que todo repetitivo del trabajo con pelota, porque hoy día trabajan muchas pelotas, mucho espacio reducido. Entonces, eso hace que tenga frecuencia de toque y eso a la idea, a la forma, cómo van jugando, van practicando, se va reflejando en el terreno de juego. Y otra de las cosas que a mí en lo personal me ha llamado la atención es cómo el equipo, a medida que va avanzando, que va desarrollando su fútbol ofensivo, cómo la línea defensiva, que antes había una separación total, hoy día juegan más cerrado, más cerca de los medios, más cerca del delantero. ¿Para qué? Para que el mismo bloque, un bloque como equipo, los 11 que están solamente en el guardameta, que están en la portería, pero los 10 que están afuera en el terreno de juego, sepan de que hay estas líneas, cuando están paradas las del medio campo, más nueve, porque prácticamente juegan con un nueve y con cinco medios, los otros cuatro que están atrás estén más cerca, para cuando en caso de una pérdida de una pelota, todo el bloque se mantenga ahí. Entonces, toda esa dinámica, todo ese aprendizaje lo han asimilado muy bien estos jugadores. ¿Por qué eso no funcionó en Copa Oro, ni en el partido de amistoso contra México? Es decir, se veía una línea, así se veía, una delantera muy prolífica, pero una defensa demasiado floja. ¿Qué se cambió ahí? El partido contra, no sé si tienes, es que tenemos, creo que, cuidado, cuidado con eso, cuidado con lo que voy a decir. A ver. Panamá hizo un partido amistoso en Europa, en este proceso de Tomás Cristian contra Estados Unidos. Estados Unidos, A menos, y estará la selección A de Panamá. Y nos dieron 6-2. Eran centros por aquí, centros por ahí en el segundo tiempo. Yo veía a Andrade, Fidel Mirarse, Linton, que estaba jugando, y también, decían, Andrade estaba jugando por izquierda, recuerdo. En Estados Unidos en el segundo tiempo, algo parecido con Honduras, no sé si viste el partido de Honduras en Estados Unidos en San Pedro Sula. Estaba 1-0 a favor de Honduras en el descanso. Terminó 4-1. Y terminó 4-1, y si seguían dándole tiempo a los gringos, seguían metiendo goles. Porque te esperan, te analizan, el técnico Berharter es muy estudioso, y tiene tantos jugadores que planifica el partido que tenía contra Jamaica este jueves. La alineación de Jamaica es una, y con Panamá tenía otra, y los otros esperan para jugar luego con otro. Entonces, a mí me da mucho temor el resultado del día de hoy, por el respeto. Estados Unidos siempre nos gana en el Roma. Sabes que a diferencia de México, que no ganas desde el 12. Mil, México no gana nada. Siempre sale empatado. Siempre sale empatado. Estados Unidos viene acá y nos asalta. No nos eliminó yendo a la Copa del Mundo ellos estando clasificados. En 2014, nosotros no fuimos a Brasil por ese juego. Por ello, fue un equipo B, de pelados que querían meterse en la Copa del Mundo por dos cupos, y todos jugaron bien y nos dejaron fuera a una selección que soñaba con ir a un repechaje. Y dejaba a México, porque ni siquiera fueron sanguinarios con el 2-1. Sí, quedaba México fuera. ¿Tocaba atrás, hermano? ¿Comenzaba a tocar para atrás? ¿O tiraba la señora esa que corriera a la mitad de campo? ¿Cuántos tipos fueron empatarnos y fueron a ganarnos? Porque a pesar del empate no fueron a ganarnos. No fueron a ganar. En el primer tiempo, es un asalto, o sea, un 6 asaltos y te rastan 6 más. Y sabes que el rival te puede noquear en el que viene, por más que lo hiciste bien en los 6 primeros. Es un partido trampa en el primer tiempo. Porque esta es la mejor Estados Unidos que yo he visto siempre. Yo creo que esta es la selección más completa de Estados Unidos que yo he visto. Pero una selección joven, además de eso, altamente joven. Porque ha apartado prácticamente todos los jugadores ya con una edad bastante alta hoy día. Y eso es lo que llama la atención del técnico actual, como dice Vargas, de que se la ha jugado. El proceso que ellos tienen ahora mismo, tienen hasta un proyecto que tienen cualquier cantidad de jugadores a nivel de Europa. Muchos de ellos no están ahora, porque se va a dar el lujo de jugar... De escoger. De escoger. Que si se lesiona Pulisic, que Serginio Dez, que McKinney... O sea, jugadores que juegan en el primer mundo, no los llama igual también. Y funciona parecido. Cuando a Honduras sin esos tres, nada más estaba tres. En San Pedro Sosula. Y no jugó de San Pedro Sosula. Casa llena. Ese partido lo televisamos acá por esta pantalla por Next. Casa llena, se va al descanso a Honduras 0-1. Y yo decía, qué buen resultado para Panamá. Porque Honduras les pega a Estados Unidos y uno dice... La confianza es... Nos gusta, porque Panamá sigue siendo líder. Pero Estados Unidos en el segundo tiempo dice uno... Porque a mí me llama la atención algo, profe. Sí. Y usted como... Es decir, en nuestros tiempos... Yo estoy más cerca de usted que de Rony. Cuidado, tienen la misma edad. ¿Podemos ir al bar? No, no, estamos en el bar. Seguro que vamos al bar y... Pero uno hablaba siempre del juego a la italiana, del juego a la inglesa, del juego a la alemana. Cuando España encontró su juego, fue campeona del mundo. Es decir, todavía no tenemos un juego aquí en Norteamérica, en el Caribe, que digas, este es un tipo de juego... Es ADN, sí, exacto. Todavía tenemos ese juego desordenado, tomando pedazos de todos los diferentes esquemas de juego. ¿Qué nos está faltando? No, y todavía, si me hablas de Panamá, nosotros no teníamos una identidad. No teníamos una identidad. Entonces, hoy día, no es que tenemos esa identidad la que estamos desarrollando hoy, porque el reflejo de la selección nacional no es el reflejo del fútbol actual, de nuestra LPF, de los equipos de la Liga Nacional. Es un reflejo de un técnico que llega, impone, propone, y se ajusta muy bien a lo que tiene en este momento, porque no solamente es proponer, sino que también esos jugadores, porque tienen que ser ricos técnicamente, en zonas importantes como de medio campo hacia adelante, porque la línea defensiva puede ser tronco, como le llamo yo, muy respetuosamente, que despejan de punto y para arriba, pero el medio campo para adelante son jugadores ricos técnicamente, que tocan muy bien, que manejan muy bien, que recepcionan muy bien, que tienen una técnica individual diferente, que hacen ver a lo que él propone. Entonces, una identidad futbolística no tenemos todavía, pero a nivel de selección, sí está demostrando algo que llama mucho la atención, y esto creo que es interesante para los clubes, para los equipos, para los técnicos que están en los equipos de Panamá. Pero es que a la larga, y es algo que es una crítica a nuestro fútbol, mientras nuestro fútbol solo sea una vitrina para ver cómo yo vendo un jugador, nunca se va a crear un estilo propio de juego. Lo que pasa es que la selección se convierte en una vitrina, en la gran vitrina de él. Porque lamentablemente a nivel de clubes no tenemos esa exposición, porque no participamos mucho tiempo en torneos internacionales. Por lo menos ahora la CONCACAMPION, que jugaron los clubes panameños, fueron eliminados prácticamente en la primera etapa. Y eso hace que no se ven muchos jugadores. O sea, a nivel de selección sí se da la oportunidad de jugar en Sudamérica, en Europa, en Asia, donde tengan la oportunidad, y ahí es otra cosa. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, en ligas competitivas como la guatemalteca, como la salvadoreña, la hondureña, que no hacen otra cosa, no tienen otro deporte? La propia de su adolescencia que nos gana, que nos elimina. ¿Por qué no? En Liga CONCACAMPION, no se ve eso en su selección. Porque el Salvador no va del Mundial desde 1982, y Honduras creo que también. Mira, te voy a decir la titular de Panamá, de inmediato. La titular de Panamá, Eric Davis, se fue muy joven a jugar a Uruguay, y luego se va a jugar a Eslovaquia. Está en Eslovaquia, Europa, ¿no? ¡Guau! Europa. Fidel Escobar comenzó acá jugando en el San Francisco Sporting, se va a Portugal, fue a Estados Unidos y regresó a Europa. Harold Cummings, que ha sido un trotamundo. Sí. Andrade, que es el otro central, jugó a San Francisco. Y salió. Y salió. Michael Amine Murillo jugó en San Francisco, y salió. Y salió. Y salió. El Fulo Martínez, viene de Cádiz. El Fulo Martínez, Cristian Martínez, que está jugando en Plaza Amador, viene de Cádiz, pero él viene de Estacionario. Él va a regresar a jugar afuera. Armando Cooper, un trotamundo. Carrasquilla, viene a jugar del Tauro, muy joven, y termina jugando en Europa. Aníbal Godoy, de muy joven, con Chepo, y termina jugando en Europa, y ahora está en la MLS. Negrito Quintero, un trotamundo. Muy temprano, jugó en Chorrillo, y pa'lante. Giannis, ha sido el que más ha demorado. Giannis jugó en Club Deportivo del Este, donde triunfó, viene de otras inferiores, pero ahora está en el Real Zaragoza. Bárcenas, Árabe Unido de Colón, triunfó muy joven, México, y ahora Europa. Cocobolo, Chorrillo, Europa. Blackburn, un trotamundo. Pero son jugadores todos hechos en el sistema de la LPF, pero se van muy temprano. Una de las cosas que yo he escuchado hablar, Fernando y Víctor René Mendieta, de la generación que nos llevó a la Copa del Mundo, los llamados los hombres, Estos seis, Felipe Baloy, Román Torres, Blas Pérez, Adolfo Machado, Matador Tejada, Gavilán Gómez. Todos estos jugadores que acabo de mencionar salieron primero de Panamá e hicieron una escala técnica en Colombia. Exactamente. El trampolín de ellos fue Colombia, ¿no? Que era nuestra... O Suramérica. O Suramérica. Específicamente Colombia todos. Tejada se fue a Colombia, Gavilán se fue a Colombia, Baloch se fue a Colombia, y todas eran figuras. Blas Pérez también en Colombia. Blas Pérez también en Colombia. Sí, Román en Colombia. Román tuvo en Colombia. Se hicieron hombres en Colombia. Llegaron con nada, con el boleto de ida y tal vez no de regreso. Y en Colombia se hicieron hombres y hoy en día esa fue la generación, la generación de oro de llevarnos, la generación de oro, de llevarnos a la Copa del Mundo. Y estos nuevos muchachos, vamos a llamarles los millennials de la Selección Nacional, te voy a hablar. Negrito Quintero fue al Mundial. No pudo jugarlo, pero estaba en la Selección. Lo iba a jugar si no se seleccionaba. El Cocobolo, Mundial. Se va a hablar de titular. Bárcena, Mundial. Godoy, Mundial. Cooper, Mundial. Sigue siendo titular. Michael, Mundial. Cummins, Mundial. Fidel, Mundial. Davis, Mundial. Manota no fue al Mundial porque, ah, que no se llevaron dos jugadores. Porque Peneo jugó todos los partidos. Sí. Si no, lo rotaban. Pero Manota tenía nivel del Mundial. O sea, esta selección, todavía la titular, y Blackburn no fue al Mundial porque no estaba pasando por su mejor momento. Pero los once que tú puedas poner hoy de la Selección Panameña, todos hicieron un proceso para la Copa del Mundo. Todos. La pregunta es, ¿no será suficiente? Del anterior. Sí, porque estaban jóvenes. Hoy. Están jóvenes. Esta selección es suficiente. Negrito es un veterano, pero sí jugando como un chiquillo. ¿Cuántos años puede tener Negrito? 32. Más o menos. 32, ¿no? Pero jugando con un chiquillo ¿en qué sentido? Todavía tiene entusiasmo. Le dio un baile a México, no lo podían parar. Los mexicanos. Ese es el jugador más desequilibrante que tiene la Selección Nacional. Y estaba por su cuarta eliminatoria. Ajá. Imagínate. Una locura, Negrito Quintero. Bárcenas. Bárcenas debe estar en su segunda eliminatoria. Sí, más o menos. Sí, porque al que leo el chance fue Bolillo. Sanchez Real. Cocobolo con Bolillo. Godoy viene desde Julio César, Dele y Valdés. Hace dos procesos antes de Bolillo. Tercero. Cooper viene también con Dele. David con Dele. Fidel viene con Bolillo porque está muy joven. Cummins viene con Dele. Y Michael Amir Murillo viene con Bolillo. Manotas viene con Dele. O sea, son jugadores que vienen desde hace tres procesos muy jóvenes y que hoy estamos cosechando y todavía no están viejos. No pasan de los 33 años. Bueno, la pregunta es si un jugador pues 33 años con la velocidad con que se está jugando el fútbol yo creo que ya no es una edad tampoco para para estar ya de vida explotado y jugando tiempo y medio un juego sí un juego no. El tiempo el tiempo del futbolista en estos tiempos es muy corto. Te voy a poner un ejemplo Cristiano Ronaldo tiene 36 años y está 37. Es algo extraordinario algo que está fuera de. Por lo menos que te puede llevar a si te cuidas a si él es un ejemplo para todos estos muchachos. De todos ellos muchachos. Si ellos captan y captan el mensaje de él cuidándote comiendo bien siendo obviamente él tiene otras otras cosas. La disciplina yo creo que es vital para cualquier deporte. Chiellini ganó la UEFA bueno ganó la Eurocopa Chiellini como capitán de Italia cuando el último partido todo contra Inglaterra contra Peladito de Inglaterra teniendo 38 años ganó se alzó la copa como capitán de Italia teniendo 38 años o sea creo que ojo depende de cómo llegas porque la edad te va a pesar aún más pero si vienes bien preparado o si te has cuidado como Chiellini como Cristiano como en su momento Francesco Totti como Buffon ¿Cuántos son? Uno en cuatro jugadores en muchos pero tiene que ver mucho Roger Millar era una cosa impensable pero fíjate mira lo curioso de todo esto tiene que ver mucho la alimentación te estoy hablando de Cristiano Ronaldo que se alimenta como nadie Giorgio Chiellini en el Mediterráneo hay una dieta que los japoneses y ellos tienen la mejor dieta del mundo para los bebidas Buffon todos estos italianos terminan jugando hasta los 40 años hoy en día en la serie en la serie A italiana está jugando Coaglarela jugadores que tienen 40 años y están titulares en la máxima circuito tú dices ¿cómo tú puedes estar jugando todavía? pero la alimentación para mí es la alimentación bueno vamos a información comercial despido al profesor Víctor René Mendieta porque seguimos hablando de fútbol hoy juego vital Panamá Estados Unidos Estadio Rommel Fernández vamos a analizar también los otros juegos que hay recuerden que hoy es la final de la Liga de Naciones de Europa España y Francia bueno qué sorpresas nos va a traer este juego penales se va a penales información comercial y regresamos seguimos en la presentación de Entre Líneas hoy es domingo 10 de octubre obviamente el tema fútbol tema primordial y nos acompaña desde México Chuy Barrón bienvenido como siempre Panamá Chuy ¿cómo ves lo que resta de esta en medio del Ecuador de estos tres juegos y pues en una serie donde el que parpa aquí en Panamá decimos el que parpadea pierde Chuy bienvenido pues tenemos problemas con la comunicación no ha pagado el saldo no ha pagado el saldo tiene que meterlo en la tarjeta ¿qué debe pasar hoy contra los Estados Unidos? siempre nos sale la bruja pienso que el profesor ya aprendió de la primera triple fecha de esta eliminatoria de la octagonal camino a Qatar por parte de la CONCACAF porque repitió alineaciones en los tres partidos el primer partido contra Costa Rica una alineación luego con Jamaica la misma y con México la misma entonces dos lesionados y jugadores que ya no son los mismos en cambio todos los demás países hicieron alineaciones según el rival según el descanso y creo que el profesor la alineación del pasado jueves contra la selección de El Salvador para mí sería un error repetirla porque es otro rival es otro Estados Unidos y tiene que dosificar cargas estamos enfrente en el partido de esta tarde noche para mí el rival más difícil del área para Panamá porque nosotros contra México ya empatamos aquí esta es la bestia negra de Panamá ellos siempre han venido y han ganado en el Romero siempre y cuando estaban a punto de perder un charco detuvo la pelota y empataron 5 de la tarde pero todos los partidos de hoy son casi a las 5 o 6 porque la verdad es que es raro una fecha FIFA domingo pasa porque esta es una triple fecha y tuvieron que chorizar como decía un juan panameño 3 partidos en 7 días porque lo que sí parece que Brasil en Sudamérica va en una especie de marcha triunfal hacia Qatar directo creo que va a ser la primera selección en clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022 que se juega el otro año en el mes de finales de noviembre inicios de diciembre o sea el otro año pero a finales por eso es que todavía no hemos terminado ni siquiera hemos llegado al Ecuador de esta eliminatoria en CONCACAF en tema octagonal y todavía no sabemos con quién vamos al repechaje todavía no se sabe el cuarto de CONCACAF con quién va a competir no se sabe no es Australia no es Oceanía no es Australia que ya eliminó Honduras que fue el cuarto de Asia y no sabemos si va a ser el uno de Oceanía que siempre es Australia o Nueva Zelanda de Nueva Zelanda porque ahora Australia está en Asia jugando no sabemos si va a ser África no sabemos si va a ser Comebol una vez fue Comebol que fue Uruguay Costa Rica y Uruguay eliminó a Costa Rica camino al Mundial de Sudáfrica de Sudáfrica y luego Uruguay terminó tercero de la Copa del Mundo se espera un estadio lleno no lleno hasta el viernes había 21.000 boletos vendidos pero no lleno pues nos cuesta llenar el Rommel ojo puede haber el factor del domingo de que es un día familiar 5 de la tarde Panamá juega bien muchos factores que vayan a llevar a que la gente llene el Rommel Fernández el rival que es en los Estados Unidos claro vamos a ver bueno ahora sí Chuy Barrón con nosotros buenos días mi querido Fer ¿cómo te va? bueno aquí escucharme lo más audiblemente posible igual para el Ronnie un saludo enorme estamos la verdad volcados con toda la eliminatoria ustedes saben que México suele pasar caminando al Mundial de repente hemos tenido ciertos ciertos despistes típicos de excesos de confianza de cuando nos sentimos más grandes de lo que somos pero no me queda duda que lo somos a nivel selección mexicana pues ustedes no nos dejarán mentir ya vieron de que está hecha la selección mexicana de fútbol la calidad de jugadores de nivel europeo así que ustedes contra los estadounidenses pues traen hasta tema cultural mezclado pero Estados Unidos ha sido un factor en su vida les guste o no y más o menos como ustedes pues también pero pero ahí tenemos cuentas que saldar con Estados Unidos yo quiero que gane Panamá yo quiero que le gane a los gringos ojalá ojalá no nos queden mal pues ustedes contra Honduras muy fácil ser Honduras es una selección que viene de cadencia se le acabó la generación ya no existen los Bengston ya no está a nivel Carlos Costley ya se fue Pavón ya se retiró ya no es la misma selección hondureña que en algún momento nos causó esa piedrita en el zapato que por ahí era un cadillo en el pie hoy ya no es esa selección que nos vaya a causar algún conflicto enfrentar ni a nivel técnico ni a nivel rudo ni a nivel que quieras ver futbolístico nos puede sacar un punto del estadio azteca México prácticamente contra estas selecciones en el azteca son tres puntos en la bolsa así como espero que ustedes hagan valer el Rommel aquí como lo hicieron contra México espero también el Rommel tenga esa efervescencia que mostraron contra México lo hagan al nivel de partido olvídate el resultado porque seguramente no son favoritos Panamá ante Estados Unidos pero deben de hacer valer esa localía claro es el momento de quitar el trigo de la paja y ya Honduras El Salvador y Jamaica no tienen nada que hacer en esta eliminatoria nada que hacer nada que hacer tiene que estar Panamá tiene que estar Canadá tiene que estar Estados Unidos y México ahí que se revuelvan y que se haga un combinado a ver quién avanza directo y quién se va al repechaje es evidente que México va a calificar directo lleva un paso enorme de cara al mundial de Qatar de manera directa pero aquí lo interesante va a hacer Panamá que tanto puede sacar de dividendos contra Estados Unidos en casa este va a ser un partido crucial para los panameños y el tema aquí es tienen las piernas los jugadores panameños para sopesar lo que les pasó contra México en la fecha pasada el equipo se fundió tiene el folle físico el señor en este caso Christensen que está haciendo un trabajo muy bueno en la parte técnica pero la parte física es una cuestión que creo es un área de oportunidad a mejorar quiero ver cómo solventan este juego con qué intensidad van a jugar porque empezaron muy briosos contra México los primeros 15 minutos pero después el partido fue cayendo en el locazo y ahí México se apoderó de las circunstancias tuvo más piernas en el juego y Panamá decayó al grado de estar pidiendo la hora para no perder al menos el puntito que tenían del empate porque le quiero preguntar tanto a ti como a Ronnie es decir Costa Rica pareciera ser el gran acertijo de esta eliminatoria hay una especie de gran rebelión en el banquillo pues Costa Rica también se puede quedar sin gasolina en esta en esta en este paso de la eliminatoria yo creo que Costa Rica Chuy un abrazo hermano buen día feliz domingo Fernando nos obliga acá a trabajar domingo el día del descanso pero hay partido de eliminatoria en el día de hoy una eliminatoria rara porque domingo 5 de la tarde de Panamá 6 de la tarde en la Azteca van a ser los partidos ustedes reciben Honduras nosotros acá los Estados Unidos pero yo lo decía Costa Rica en esta fecha puede que en la fecha del miércoles en este miércoles 13 ya se pueda diferenciar del pelotón los que van a ir directo a la Copa de Qatar el supuesto repechaje y el resto de los que se van a quedar fuera de la ecuación es una eliminatoria rara por el día un domingo es una eliminatoria rara por la hora o 5 de la tarde aquí en Panamá y aparte por los 8 participantes va a ser raro porque ¿cuántos puntos quedan en juego? si son 14 partidos si hemos gozo 11 por 3 33 puntos una locura de eliminatoria Chivarrón sí pero aquí las tendencias se marcan y se establecen Ronnie deja tú la matemática claro en posibilidades hay una hay una cosa y en porcentaje de probabilidad hay otra o sea si tú no hiciste más que un punto en los primeros 5 juegos ¿cómo pretendes cerrar de manera perfecta? las tendencias se respetan en el fútbol no es arte de magia ni matemática simple porque el fútbol no es así o sea si tú llevas un buen paso y has sacado puntos de visitante en este caso empates no has perdido y en casa estás también sumando y has ganado pues tu tendencia es positiva te hace creer que vas a seguir con esa hegemonía de al menos sumar porque encima están de plano expuestos a la crítica y al mal comenzar y está muy difícil que se repongan en la marcha dicen que caballo que alcanza gana sí pero hay caballos que se quedaron muy atrás yo pongo ahí a Costa Rica y a Jamaica y esos no creo que se levanten Chuy ustedes ven el juego para el miércoles con El Salvador México El Salvador también otro paseo triunfal del México mira ese tipo de juegos cuando ganas tu primer partido en casa y después ganas el segundo en este caso que creo que le puedes ganar a Honduras ya el juego número 3 México se puede dar el lujo de no arriesgar a jugadores que la misma comitiva de directivas europeas Caso Chucky Lozano Teca Tito el mismo Raúl Jiménez te pide la directiva de ciertos equipos a la federación trata de no tronarme a mis jugadores porque los que le pagan el sueldo a los jugadores de la selección mexicana como en todo el mundo son los clubes o sea las piernas del jugador valen mucho y si tú lo vas a exponer en un partido de alto riesgo por lo que juega Salvador la rudeza desmedida las canchas en mal estado tú no quieres como club exponer a tus jugadores en esos escenarios ¿qué hacen en este caso? todos sabemos que ante FIFA lleva mano la selección pero todos sabemos que también los que pagan los sueldos de los jugadores son los clubes son los que gastan mucho dinero en ello ¿cómo llegas a un acuerdo? le dicen los clubes europeos a la federación está bien me lo estás pidiendo para tres partidos no me voy a negar pero dame los los dos partidos primeros en casa que los jueguen ahí en el Azteca en una cancha en buen estado contra rivales hasta cierto punto a modo no me los mandes al Cuscatlán y si van trata de no ponerlos a jugar es un acuerdo sobreentendido como un pacto de caballeros no hay nada firmado pero está establecido y sobreentendido que ante el Salvador México debe de cuidar sus piernas más caras debe de mandar a jugadores que todavía tienen que picar piedra Fernando Leyenda y mi querido Ronnie Chuy tu pronóstico para esta finalísima de la Liga de Naciones entre España y Francia mira Francia acaba de dar un partidazo vino de atrás vino de atrás ganó el partido me encanta a mí lo que está pasando en esta clase de eliminatorias son equipos muy poderosos ambas selecciones ya han sido de los más recientes campeones del mundo 2010 2018 entre ellos estuvo Alemania tenemos que poner seguramente a Francia como el amplio favorito Francia es un equipo que tiene una calidad de jugadores que yo nunca había visto ni siquiera a la Francia de Zinedine Zidane o a la de Michel Platini no se compara esta selección está más poderosa en hombres desde el arco hasta la delantera es un trabuco yo creo que España tuvo un cambio generacional se fueron los grandes que le dieron la esencia se fue Puyol Cazorla se fue Xavi se fue Iniesta Busquets ya no está al nivel ya no tiene Sabilla yo no creo que esta selección de España le pueda competir a Francia en un duelo de knockout yo creo que Francia es mucho más es favorita por completo tú Ronnie es más equipo estoy con Chuy es más equipo que España de paso venir de un 2-0 a hacer una remontada como esa Italia nos corrió con la suerte Italia expulsan a Bonucci y el partido cambia por completo y también Italia se ve sorprendida ante una selección española con otras características y lo que hizo Mancini fue el copy-paste de la final de la pasada Eurocopa con algunos ajustes con Bastoni pero luego se topó contra un equipo español revulsivo ampliamente irreconocible porque no tenía referencias de esta participación española y le salió bien en la primera parte votan a Bonucci y el partido cambia y casi estuvo así Italia de igualarlos pero es harina otro costal yo sigo pensando que va a ser Francia el campeón de una liga decía yo penales en el inicio pero es una liga inventada inventada es una cosa inventada atípica es una liga que está de más no tiene fundamento el fundamento es que no haya partidos amistosos el fundamento es que se sigan vendiendo los derechos de los partidos de A con B del equipo rojo con el equipo verde del amarillo con el rojo no tiene sentido más explotar a los jugadores y no terminamos de digerir la Eurocopa y estamos en semifinales de la liga de naciones y dentro de poco la clasificación para la Copa Mundial de Qatar no vamos a estar pues aquí y lo peor de todo es eso ese toque que van a sentir los jugadores y yo creo que ojalá que no nos pasen factura todas estas fechas tan recurrentes porque no olvidemos que ya en un mes tenemos otra eliminatoria en noviembre y así nos vamos hasta marzo no pero los jugadores europeos pongamos lo que tiene Chuy Barrón con México el Chucky Raúl juegan todos los días a la máxima competencia en sus clubes y ahora a jugar acá en canchas difíciles viaje largo es casi inhumano lo que viven estos jugadores que son una mega estrella ¿no? bueno suerte a ustedes y nosotros vamos a ver si hacemos el trabajo esta noche esta tarde perdón Chuy cuidado que esta vez Honduras cuidado repite 12 cuidado oye estás como el chiste Ronnie si no eres gallo es gallina y si no es gallo ni gallina es pollo o sea andas al team marín de dos pingüedos andas atinándole a ver quién nos va a ganar y tú bien sabes Ronnie que el Azteca se respeta la casa se respeta el Azteca tiene una esencia tiene una mística es un escenario que eclipsa pregúntale a la leyenda lo que es buena en la Azteca con medio lleno ya no te digo estadio lleno por el tema pandémico no es fácil venir a la Azteca hay que morderse un dedo y mitad del otro cuidado no 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 hay duda de eso que el escenario pues pocos estadios en el mundo pueden decir que han sido pues han jugado las dos grandes estrellas la final de sus mundiales tanto Pelé como Maradona así es a la vela de ese coloso mexicano gracias Chuy Barrón desde Monterrey un abrazo Chuy gracias un abrazo grande a todo el panel cuídense mucho suerte Panamá vamos vamos Panamá así es información comercial consíguele la cédula Chuy Barrón ahí está el papá haciéndonos bueno que haga la prueba de paternidad no pero sabes que legítimamente bueno hasta el jueves El Salvador tenía mejores registros contra Panamá porque Panamá no le quitaba un punto al Salvador no era el verdadero papá por números pero Chuy dice de manera hegemónica hegemónica bueno vamos a ver qué pasa vamos a información comercial cuando regresemos hablaremos del mundo después del cambio continuamos con más de Entre Líneas y vamos al análisis internacional porque hay un tema muy latente muy preocupante que hay que prestarle atención y es que China podría invadir a Taiwán en el año 2025 para entrar en el análisis y ponernos en contexto vamos a conversar con Alonso Correa como todos los domingos Alonso buenos días buenos días José Luis y feliz domingo a todos y sí es una amenaza que ha revelado el ministro de defensa taiwanés Chu Ko-Cheng diciendo que ya China va a tener los recursos suficientes tanto humanísticos como militares para invadir de manera precisa y bastante bastante agresiva a Taiwán sabemos que Taiwán y China tienen un cierto roce desde 1949 de la victoria comunista sobre el país peninsular continental perdón y estamos viendo que también hay ciertas amenazas desde el gobierno de Xi Jinping diciendo que si Taiwán no se unifica con China en el 2049 van a invadirlos y van a convertirlos a parte del país para celebrar el centenario de la victoria comunista en China ¿qué es esto? ¿y por qué hay tanto parecido histórico con cierto país europeo que en mediados del siglo XX decidió que iba a apoderarse de ciertas regiones de Europa y que lo iba a hacer sin importarle lo que diga la Liga de Naciones y vimos que tanto la laxitud de la Liga de Naciones como las ansias de poder y de control que tenía este país pues llevaron a la humanidad uno de los combates más sangrientos de la historia estamos hablando de la Alemania de 1930 y 1940 y la Segunda Guerra Mundial con casi 80 millones de muertos estamos viendo también que Taiwán está viendo pues a sus aliados echarse para atrás pelearse entre ellos y olvidarse de su situación también Taiwán ya no tiene la capacidad para hacerle frente ni a la fuerza aérea ni a la ni a la armada ni al ejército chino estamos también viendo que es una pelea casi de David contra Goliat están varias aerolíneas estadounidenses desde hace años están recortando el nombre de Taiwán en sus vuelos a Taipei para tratar de pues hacerse aliado del gobierno chino y tratar de sacar ese dinero del gobierno comunista chino y que es lo que sucede si nadie se interpone y nadie dice nada ya estamos viendo que este este anuncio del ministro de defensa taiwanés es básicamente pues un grito de ayuda un grito de socorro a la comunidad internacional que parece pasar de largo porque a nadie le interesa este choque entre China y Taiwán lleva bastante años y es más está pareciendo que está siendo el más fuerte desde hace 40 años está siendo el más agresivo en los movimientos militares estamos viendo que China pues mueve mucho a su armada alrededor de las aguas continentales mueve bastante a su fuerza aérea en el territorio aéreo taiwanés pero es que nadie dice nada nadie hace nada entonces cuando realmente haga implosión este choque este combate pues nos vamos a a verlo desprevenidos nos vamos a encontrar con los pantalones abajo otra vez más y es que esto puede ser muy serio ¿por qué? estamos viendo que China claro tiene 3 millones de soldados es uno de los ejércitos más grandes del mundo pero es que está rodeado de enemigos estamos el ejército hindú el ejército mongol el ejército ruso también tiene cierta fricción con China el ejército vietnamita los japoneses los coreanos Malasia Indonesia todo el mundo pues parece querer quitarle parte de algún territorio a China y eso es algo que yo creo que las ansias de territorio del gigante asiático está pasando de largo pero para continuar este análisis regresemos al estudio así es Alonso porque mientras todo esto está preparando China Taiwán al parecer no hace ninguno de los ningún tipo de movimiento y ya China habla de un presupuesto millonario 8.600 millones de dólares de su presupuesto ¿para qué? para comprar armas para comprar misiles y buque de guerra así que lo que se viene es preocupante y vamos a tenerlo presente porque también Estados Unidos está jugando un papel aquí importante pero seguimos acá hablando de fútbol o antes Fernando también tenía algo estamos perdiendo de la ecuación bueno que yo creo que en lo que está diciendo Alonso falta la ecuación tal vez incluir pues a la séptima flota de los Estados Unidos recuerden que Estados Unidos tiene una tercera flota que tiene base en Hawái y otra séptima que tiene la base en Yosuka esta pues es la que tiene el armamento más moderno tiene más de 350 aviones tiene entre 50 y 60 buques que yo creo que ese es el seguro de vida que ha comprado Taiwán desde siempre esperemos que las aguas sigan tranquilas en el pacífico extremo antes donde si esperamos movimiento es esta noche en el Rommel o esta tarde en el Rommel y sobre todo José ese encuentro con Canadá el próximo miércoles un encuentro importante Ronnie ese encuentro entre Canadá que una selección que viene fuerte me da miedo no quiero adelantar Ronnie los taiwaneses con esa celebración del 25 o 49 da miedo Canadá porque a pesar de que la selección canadiense no ha ido a copas del mundo en los últimos años o en las últimas décadas la selección canadiense hoy en día está bien conformada con equipos fuertes en la MLS tienen una liga robusta aquí viene el Forge y eliminó al Kai de gran manera en el estadio Rod Caru y tiene Alfonso Davies que es el mejor jugador hoy de la CONCACAF porque decimos no es Keylor Navas no puede ser Keylor Navas cuando ni siquiera es titular indiscutible en el PSG hoy Alfonso Davies el lateral o extremo o tal vez también carrilero del Bayern Múnich es la figura de toda la CONCACAF y no perdamos Fernando a ti que te gusta ver más allá de lo evidente como la espada de augurio de los Thundercats no perdamos de vista Fernando de que el presidente de la CONCACAF o de la CONCACAF como usted le quiera decir Víctor Montagliani es canadiense pareciera que este es el momento de Canadá y yo pienso que el partido del miércoles que va por esta pantalla a las 6 de la tarde por Next va a ser un partido más que complicado para la selección panameña la última persona que visitó centroamericano Toronto fue el salvador y se llevó un baile y se llevó tres goles del estadio del Toronto FC bueno lo importante lo importante también es que pase hoy en el Azteca con esa selección canadiense que estás diciendo que está como un cuchillo Ronnie la selección de México que tiene una prueba ahora contra Honduras en el día de hoy en esta jornada de la CONCACAF a mi me parece que la selección hondureña igual que Costa Rica igual que El Salvador igual que Jamaica están viendo lo que está pasando Fernando están dentro de las selecciones más inestables de esta octagonal hay que darle a la derecha a Canadá hay que darle a la derecha a Estados Unidos México y Panamá estamos ahí hay que decirlo ojalá así sea José ¿qué nos espera esta semana? bueno seguir disfrutando de esta semana de fútbol y ver cómo nos va en el partido esta noche recuerden que mañana también Fernando ya San Carlos queda sin toque de queda así que a comportarse bien y ver cómo va el comportamiento epidemiológico en nuestro país porque hay algo importante a los que vayan a ir al estadio recuerden que hay aforo del 100% para vacunados con doble vacuna con doble vacuna pero no entiendo esto ¿puedo debatirlo? sí, sí, claro ¿y el que tiene una? bueno ¿la Johnson? no, no, bueno si tienes la Johnson creo que no sé no, pero es que esto hay si fuiste a Estados Unidos te vacunaste como tú hay varias personas que han ido con la Johnson y les han recomendado tomarse una de las dos que están acá hay un cruce de información bueno, acuérdate que estamos hablando ya de una tercera dosis pero exacto y el que le dio COVID y tiene su sistema inmunológico de seis meses no, no tienes tu sistema inmunológico fuerte eso no es válido ante nada no sé creo que cuando haces el QR code ahí debe salir eso esa opción no, no, no es que de cierta manera ojo no soy un antivacuna ni un parano no, pero sí debe haber una opción que tú puedas científicamente registrar para poder ir a este tipo de eventos un PCR que pagues tus 90 palos por un PCR y puedas entrar este tipo de cosas ¿no? ya vamos a resumir toda la vacuna bueno, yo te lo digo porque Europa no te deja no te deja no te deja entrar si no te has teotido la doble vacuna pero permite entrar si tienes si te ha dado seis meses antes del COVID listo así que vamos a ver qué pasa hoy bueno, recuerden este programa se retransmite por KW Continente a todos gracias que tengan un muy feliz domingo mañana desde las seis en punto de la mañana les esperamos aquí en Next Noticias Edición Matutina un saludo de la mañana